Sindicalistas del sector Zona Franca están proponiendo que la negociación del acuerdo tripartito que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre para este sector sea de 8.25% y después elevarlo en un 9% en vez del 10% como lo habían propuesto anteriormente. Porque ya hemos también hecho algunos estudios sobre el comportamiento de la economía de Estados Unidos y también sobre las ventas que se realizan de los productos textiles de confección y se podría decir que ha bajado considerablemente las ventas. Entonces, muchas marcas están ahorita actualmente almacenando solamente producto, ¿verdad? Entonces, esto también afecta en determinado momento aquí la producción, no solo en Nicaragua, sino en los países centroamericanos y también donde mayor se produce, los países asiáticos. Y es por eso, ¿verdad? Que nosotros preferimos mantener la estabilidad en el empleo, ¿verdad? Y por un 10% no queremos, ¿verdad? Por decirlo así, echar al desempleo, pues, a trabajadores. Entonces, creo que la propuesta 8.25 a un nuevo por ciento, ¿verdad? La estamos haciendo en el contexto, ¿verdad? De mantener la estabilidad en el sector, continuar con el diálogo social y especialmente, pues, de que trabajadores no se vayan a la calle, ¿verdad? Por un incremento de un 1% o 1.75% más de lo que estamos actualmente, pues, y nosotros como organización responsable, ¿verdad? Y también viendo la situación económica que está a nivel mundial por los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces, hemos reconsiderado esa propuesta, como vuelvo a repetir, por la estabilidad laboral del sector y también, ¿verdad? Que se continúe generando mayor empleo y también la inversión continúe viniendo a nuestro país. Se estima que en el primer semestre se superaron las exportaciones del año anterior en más de un 10%. Eso lo indica, ¿verdad? De que vamos a, al menos, ¿verdad? Superar los 3.300 millones de dólares en exportación de zona franca, ¿verdad? A pesar, pues, de este impasse que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos dicho, ¿verdad? Que el impacto lo vamos a ver ya en todo este mes de agosto. Noticias 12, Darlen Tellez.